Desde Jerusalén, este es Patricio Abramson con las principales noticias. Irán anunció que ha logrado poner en funcionamiento 3.000 centrifugadoras en sus plantas de enriquecimiento de uraño. Irán continúa con su programa nuclear a pesar de las presiones de los países occidentales y las sanciones impuestas por el Consejo de Seguridad de la ONU. En Teherán dicen que el programa tiene fines pacíficos. En Washington, Jerusalén y otras capitales afirman que esconde la construcción de una bomba atómica. Siria ha presentado una demanda firme de que el tema de las alturas del Golán capturadas por Israel en la Guerra del 67 sea incluido en la agenda de la Cumbre de Paz de Anápolis como condición para su participación en la misma. Al ser consultado por la BBC, el viceprimer ministro de Siria, Abdullah Ardardari, dijo que si no se incluye la cuestión del Golán, no habría razón para que Damasco participe del encuentro. La inteligencia de Tzal ha estimado que la Cumbre de Paz de Anápolis va camino al fracaso. El pesimismo de los analistas de este organismo surge a partir de la última visita de Condoleez Ardardari a la región, que no sirvió para acercar las profundas diferencias existentes en las posiciones de israelíes y palestinos. En informes que trascendieron a la prensa, estos analistas plantean que es escaso el tiempo que queda hasta la cumbre, como para que las partes puedan llegar a un acuerdo de principios. Gran cantidad de palestinos residentes de Jerusalén Este ha solicitado al Ministerio de Interior de Israel que les otorguen la ciudadanía israelí, algo que años atrás era considerado una traición a la causa nacional palestina. Sin embargo, las versiones sobre una posible división de Jerusalén ha impulsado a muchos a presentar tal solicitud. El movimiento Paz Ahora publicó el miércoles nueva información respecto a la expansión de los asentamientos en la margen occidental. Esta publicación llega a poco menos de un mes de que tenga lugar la cumbre de Anápolis. El grupo ha encontrado que los colonos han hallado formas para esquivar las prohibiciones de ampliar los asentamientos y han establecido caravanas en sitios en donde están prohibidas. Han destacado también un crecimiento de la población de las colonias muy superior al registrado en el resto del país. Según las estadísticas, la tasa de crecimiento poblacional entre los árabes israelíes ha descendido en el último año, mientras que la de los judíos ha crecido. El último año nacieron 143.170 niños, 71% judíos, 23% musulmanes. Y en nuestras notas asistimos a la Feria Internacional de Tecnologías del Agua y del Medio Ambiente. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!